Porque tarde es mejor que nunca, Samsung México nos ha enviado la Galaxy Camera. Vamos a hacer el unboxing. Y bueno, hoy vamos a hacer un desempaquetamiento falso, amigos, de la Galaxy Camera, que nos prestó Samsung. Este equipo ya tiene más o menos como un año en el mercado. Realmente no es ninguna novedad, realmente la novedad es el Galaxy S4 Zoom. Pero de todas maneras es interesante conocerlo porque realmente representa todo un concepto en innovación, en cuestión de qué es un smartphone, qué es una cámara, qué es un dispositivo móvil, inclusive podemos decir que es una phablet por el tamaño que tiene. Pero, ¿qué les parece si rápidamente lo abrimos? Pues, miren, pues entrada, ahí tenemos ya la cámara de primer momento. Supongo que cuando estaba nueva venía en una bolsita blanca. Trae un Langer, aquí lo pueden ver, evidentemente como cualquier point and shoot. Y claro, bueno, es bastante más grande que una point and shoot, como pueden ver, no es tan pequeña. Sí tiene su tamaño considerable. Pero lo interesante o lo bonito de esto es que viene completamente en metal. Esto no está nada mal. Ya estaremos haciendo el análisis completo. Ya saben, aquí en el canal de Pasión Móvil.